¿Y cómo se explica entonces que quieran destruir una isla que es tan importante, hablando desde el punto de vista de la ecología, y no desarrollan la otra? Por eso, porque es este negocio. Recuerda que la isla de la Tortuga no tiene propiedades privadas, no tiene propiedad horizontal, no tiene nada de esto. En cambio, la isla de Margarita sí se ha desarrollado como una isla normal, las propiedades existen, y tiene ciertos esquemas que generarían incomodidades para lo que se busca. Lo que se busca es un espacio como varadero. No existe dentro del país, no existe para el resto del país, nada más existe para este turismo de gran lujo. Por una parte de viejos esquemas, hay que tener en cuenta eso para poderlo comprender dentro de la mentalidad del chavismo, porque no es una mentalidad para el desarrollo del país, es una mentalidad para poder mantener control sobre el negocio, para poder esclavizar, para que la gente sienta miedo, el que trabaja allí tenga que, tiene el beneficio de trabajar allí, en cuidado. Todo este tipo de cosas van generando un quiebre social, un quiebre psicológico, cada una de estas cosas están muy bien pensadas. En cambio, hacerlo dentro del desarrollo natural de lo que es la isla de Margarita, cómo funciona la estructura turística de la isla de Margarita, dentro de los esquemas ya establecidos, es contrario a la visión de colocar desde cero este tipo de esquemas de control. Porque simplemente, dentro del proceso de destrucción, jamás pierde la estructura socialista del control de la población. Gracias a todo lo que nos contás cada semana, descubrí lo que pasa en el Darién. Y cada vez que uno investiga un poquito, los informes son espantosos de lo que está pasando esa gente que atraviesa esa selva. Es realmente cruel. Y a nadie le importa esto. ¿Perdona? No les importa esto. Bueno, no les importa nada. ¿Qué les va a importar la gente que se va, no? Pero es aterrador. Es horrendo. Es horrendo. Y hay algo que es muy importante recordar siempre con este tipo de situaciones. Estamos yendo de Venezuela. La primera reserva petrolera del planeta, un país donde se escuta una semilla y nace una mata. Un país con todas esas bondades que estamos hablando del turismo. Estamos hablando de un país que tiene unas capacidades energéticas increíbles, que va mucho más allá del petróleo, que tiene una capacidad hidroeléctrica impresionante. Un país muy fácil de interconectar, un país sin conflictos internos. Aquí alimentar un esquema de plurinacionalidad y cada uno de estos esquemas que se buscaron imponer a través de... Están en el librito ridículo reseñado y es una de las cosas que uno más rechaza, pero lejos de los avances increíbles de destrucción a los cuales se van a someter a Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia. Entonces, lo cierto de esto es que Venezuela tiene muchísimas posibilidades de mantenerse sólida como unidad territorial. Y este desangrar, esta herida que genera el proceso revolucionario es tan profunda. El Darien es esa huella, esa huella de dolor, de terror. Tú sabes que antes de ayer me llega un video de un bote hecho con chapas llegando a las costas de la Florida. Y entonces, yo estoy esperando que conversen con los tipos y yo digo, ¿será que ya logró llegar algún venezolano en balsa a las costas de la Florida? No, era un grupo de cubanos, ¿no? Pero la locura de lo que se está viviendo hoy, esa necesidad que hace que se expongan a algo como el Darien, es ese mismo reflejo, es esa misma necesidad de los cubanos tomando el estrecho de la Florida. Someterse a una locura impresionante debido a la increíble desesperación que se está viviendo. Mientras tanto, este jueves, en Venezuela, estaban haciendo un acto de abanderamiento de la delegación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas que van a representar en los Juegos Army Games 2022 a Venezuela. Sí. El mes que viene ya. Sobre todo lo que va a hacer, lo que viene a jugarse aquí, lo que se va a hacer aquí, como decíamos al principio, viene en el esquema de tiros, estructura de racotinador y todo lo demás. Estos juegos rusos ya tienen un buen tiempo y como comentamos otra vez, Venezuela tiene rato participando y hasta ha obtenido clasificaciones interesantes en el arma de tanques. Va a estar Laos, Bielorrusia, Bangladesh, Uzbekistán, Mali, Vietnam, Rusia, Venezuela. Bueno, buena gente compitiendo en los Army Games. Tú sabes que todas estas cosas tienen una lógica y esta lógica tiene cosas que preocupan mucho más allá. O sea, volviendo al tema de Rusia, sin soltar el tema de Rusia y enfocándolo hacia el proceso de la guerra, ahorita encontramos como un acuerdo, gracias a Turquía, porque Turquía es en este control del Mar Negro, el trigo ucraniano va a poder llegar de nuevo a los mercados, en específico al mercado oscuro. Entonces la gente se genera una duda. Bueno, pero el Dorkán está peleado con Putin, somos enemigos, los Dorkán es OTAN, son aliados, y la respuesta está clara en cómo entender ese tipo de relaciones. La respuesta está en entender que todo lo que sea contra Occidente los hace aliados y se detiene cuando se enfrentan a sus ambiciones. Pero mientras todo sea contra Occidente, eso les da la oportunidad de aliarse. Eso es muy interesante entenderlo dentro de lo que somos hoy en Venezuela. Somos cabeza de playa en una guerra multidimensional contra Occidente. Que estos juegos se vengan a celebrar aquí, en el continente americano, en Venezuela, es un mensaje muy, muy duro y contundente dentro de esa guerra multidimensional. Pero hay cosas que me dan esperanza. Este jueves pasado, Guaidó dijo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre para poder enfrentarlas y que Maduro es un dictador. Por eso es que uno siempre llama a la cosa por su nombre y se refiere al guiado como el guiado. No es más nada, es más nada. Pero es que nadie le dice no pongas esto. No, si se lo... Mira, quizá, quizá... Es difícil, ¿no? Es difícil cuando uno ve el entorno político que rodea al guiado, ¿no? Pero el asunto es que más bien le dicen hazlo. Nunca le digas tirano, dile dictador. Porque es algo muy importante entenderlo. Una dictadura... Pero si no es dictador. Una dictadura es un método formal. Es tirano. Es un preso. Una dictadura es un método formal, legítimo de gobierno. Guste o no guste, es un método de gobierno que puede tener los mecanismos para poder desmontarlo dentro de los esquemas naturales del entendimiento de lo que es la constitucionalidad moderna. Una tiranía no. Punto. Entonces, calificar como tiranía obliga a un despertar distinto, un entendimiento distinto de la realidad. Si se entiende realmente la diferencia entre tiranía y dictadura. Si se entiende lo que estamos viviendo, que es una tiranía comunista, y se entiende la necesidad de llegar a un establecimiento del orden que será vía fáctica. Y eso no tiene otro nombre que dictadura. Claro, porque él dice que caer de eufemismos, llamándolo líder, dirigente o mandatario, solo hace que los venezolanos sufran más. Entonces, hay que decirle lo que no es, dictador. Y sufrimos. Y sufrimos. No me cierro. De verdad, Jenny, lo que nos ha tocado vivir a Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con la representación política, es una de las cosas que ha ayudado más a esta diáspora. ¿Por qué? Porque la gente se enfrenta a un quiebre de la esperanza cuando lo que te dicen como respuesta de país es esta serie de payasos. Te cuento algo, chiquito. Estábamos esta semana esperando en la clínica, y una señora nos escucha hablar y reconoce la voz del profe Morales. Y dice que es venezolana, y que no se pierde, a María Clara, que nos está escuchando, no se pierde una sola entrevista tuya, porque escuchándote tiene esperanza. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte desde casa. Te agradezco tanto, 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 que estés siempre con nosotros. Y nos hagas...